Hola, ¿cómo están? Mi nombre es de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy les tengo un nuevo video para la sección de Para el Fin. Esta sección en la que, bueno, no todos la conocen, pero recomiendo películas, videojuegos, libros y demás para no estudiar los fines de semana, pero aprender un poquito, empatizar con algunas enfermedades, con algunos procesos patológicos, etc. Y como estamos en octubre, y sé que en muchos lados celebran Halloween, aquí en México somos más de Día de Muertos, pero Halloween es popular y puede ser una etapa divertida, vamos a recomendar específicamente dos producciones o dos series que están en Netflix de alguien que me gusta mucho su trabajo, específicamente que trabaja con terror, que es Mike Flanagan. Seguramente algunos lo han escuchado y han visto su trabajo. Y vengo a recomendarles dos series, una acaba de salir, que es El Club de la Medianoche, y otra ya tiene un poco más de tiempo, que es Misa de Medianoche. Por supuesto, le gusta mucho La Medianoche. Sabrán los que han seguido el trabajo de este hombre, que su primera serie era básicamente puro terror, muy buena, excepto a lo mejor un capítulo, que era La Maldición, La Casa Gil. Y más adelante sus películas son cada vez de menos terror, y son más bien como de elementos supernaturales, y mezcla ahí cosas emocionales, cosas filosóficas, etcétera, etcétera. Un poquito con el trabajo de Guillermo del Toro, por supuesto también un fabuloso cineasta mexicano. Pero bueno, en esta ocasión vengo a recomendarles estas dos series. A mí personalmente me gustó más la de Misa de Medianoche, aunque es un poquito menos evidente lo que trata de mostrar en cuanto a temas de salud y filosóficos, y por eso primero les voy a hablar acerca del Club de la Medianoche. Esta es una serie que acaba de salir en Netflix de 10 episodios, que justamente se centra en Iman Benson, que es la actriz que representa a Ilonka, una niña, una adolescente que acaba de ser diagnosticada con cáncer de tiroides, y específicamente un cáncer de tiroides terminal. Es decir, que ya no le va a servir el tratamiento de quimioterapia, cirugía y demás, que va a morir pronto de ese tipo de cáncer, y que no hay nada más médicamente que se pueda hacer más allá de cuidados paliativos, que hemos platicado ya en el canal en ocasiones previas. Entonces ella se muda a una casa, a un hospicio, que justamente atiende a otros adolescentes que están en cuidados paliativos para otras enfermedades. Tenemos pacientes con sida, con otros tipos de cáncer, etcétera, etcétera. Y en esta casa juegan un poquito con esta parte supernatural o sobrenatural, en la cual no saben si la casa puede curarlos a través de algún tipo de ritual, a través de algún tipo de magia, no saben si está maldita con algún espíritu que se alimenta de las muertes que ocurren en esa casa, y a través justamente de esta historia de 10 capítulos tienen que ir descubriéndolo y desentrañando los secretos que hay en esta casa. Ahora, personalmente creo que es innovador en el sentido de que todos los protagonistas justamente son pacientes terminales, y nos presentan este proceso que pasan muchos pacientes terminales, especialmente cuando se les da tanto tiempo para procesarlo, meses, incluso hay pacientes que están en este hospicio que ya tiene un año en él, y entonces estas fases por las que atraviesan. Nos hablan de justamente el dolor que sienten, justamente los procesos, cómo van aceptando el proceso de que van a morir, y también me parece que hacen un trabajo no excelente, pero relativamente bueno, mostrándonos este tipo de pacientes vulnerables. Una de las protagonistas, Ruth Coth, que interpreta a Anya muy particularmente, además de que es una paciente terminal, también es una paciente con una discapacidad, no tiene una pierna. Y me pareció muy bueno, cuando me puse a investigar la serie, que esto no son efectos especiales, literal contrataron a una actriz que no tiene esa pierna, y entonces se muestra, como algo normal, el día a día de esta paciente que tiene esta relativa discapacidad. Me pareció bastante bueno. Entonces, podemos entender, uno, el proceso que sufren estos pacientes para aceptar que van a morir tarde o temprano, y dos, ver cómo esta población, los vemos muchas veces con algunas terapias, los vemos tomando algunos medicamentos y demás, nos cuentan los eventos adversos que tienen, lo que les están causando, y lo mal que se sienten asociado a ciertos procesos, lo cual, de nuevo, me parece una exploración muy, muy interesante. La parte de terror, a mí personalmente me gustan las películas de terror, y las series y todo esto, como les comentaba este creador, Mike Flanagan cada vez abandona más el terror, y se mete más en lo filosófico, lo cual está bien, pero por supuesto, se extraña en los tiempos en los que hacía verdaderamente terror en su contenido, pero a los que no les gusta mucho el terror, les agradará saber que, más allá de un par de sustos y de sombras que aparecen en algunas escenas y en algunos capítulos, que pueden llegar a dar un poco de miedo, realmente esta yo no la categorizaría como una serie de terror. A lo mejor paranormal, a lo mejor sobrenatural, etcétera, pero terror tal cual, esta no es, en mi opinión, una serie de terror. Las acciones son bastante buenas, de la mayoría de los protagonistas adolescentes, o de todos, y también, por supuesto, de los adultos, que no son muchos los que aparecen en la serie, hay una doctora psiquiatra, hay un enfermero, enfermero me parece que es, y hay otras personas que quieren entrar a esta propiedad por los poderes que tiene, y hacer cosas con eso, no quiero meterme mucho más en detalle. Lo que no me gustó tanto de esta serie, fue, me parece que, a pesar de que están mostrando estos pacientes terminales, los presentan de una manera bastante diluida. Si nos están diciendo que son pacientes que están literalmente a meses de morir, como es un paciente terminal, a pesar de que nos muestran un poquito lo que enfrentan, me pareció que es bastante, como mencionaba, diluido. Y recordarán que hace ya mucho tiempo, en esta misma sección de Para el Fin, les recomendé dos películas verdaderamente documentales de centros de cuidados paliativos. Ahí realmente puedes ver el impacto que genera ver a un paciente paliativo, incluso cuando son bien manejados, cuando son manejados, pues mucho peor, y el nivel de lo que les cuesta hacer algunas cosas. Y me parece que aquí, lo entiendo, pues tiene que ser una serie, los protagonistas tienen que hacer cosas. Hay muy pocas escenas en las cuales realmente nos enfocamos en estas batallas que tienen los pacientes. Si existen, están en la periferia, nos ayudan a tenerlo presente, pero me parece que no se meten tan a profundidad. Me hubiera gustado que lo hicieran mucho más. Y lo segundo, no estoy seguro si estaban pensando que iban a tener dos temporadas para esta misma serie, y a lo mejor lo van a tener, pero hay al final de la serie muchas cosas que no quedan cerradas, que quedan un poquito en el aire. Y entonces no sabemos el desenlace de algunos personajes, dejan ahí la última escena, algo como para que tú pienses que algo va a pasar. Todo eso, en términos generales, no me gustó demasiado, pero es una serie relativamente buena, y si la vamos con la intención de poder empatizar un poquito más con los pacientes terminales, y de una manera más ligera, no como los documentales que les dejé ya recomendados en la parte de arriba, definitivamente es una serie que vale la pena. Mike Flanagan sigue siendo muy buen director, escribe muy bien, entonces creo que vale la pena para este fin de semana. Ahora, un mejor trabajo de Mike Flanagan es la serie justamente de Misa de Medianoche. Esta no es, por supuesto, pacientes terminales, aquí nos metemos mucho más el tema de la adicción, y cómo estas adicciones, tanto emocionales, como físicas, y como sobrenaturales, van a controlar la mente de las personas, y pueden llevarlos a hacer cosas bastante extremas, incluso la adicción, o esta dependencia de tus creencias, tus ideas religiosas, etcétera. Estas son todos adultos, por supuesto, trata temas mucho más profundos, mucho más duros, me parece, se da permiso de ser mucho más dura, no es tanto como una serie ligera y un poco más adolescente, como la de Club de Medianoche. Todos los que aparecen en esta serie, me parece que actúan de manera increíble, han actuado en producciones anteriores de Mike Flanagan, de los mejores, por supuesto, Kate Seagal, Zach Clifford, que actúan como los protagonistas, y que de nuevo han salido en varias producciones de Mike Flanagan. En esta es un pueblo que está básicamente aislado del resto de la sociedad, y es un pueblo que cada vez se va encogiendo más, la gente ya se va, no quiere vivir ahí, y de pronto empiezan a hacer milagros cuando llega el nuevo sacerdote. Y estos milagros nadie tiene una explicación, y tienen que ir investigando qué es lo que está pasando, qué les está dando la capacidad a este sacerdote de hacer ese tipo de milagros. Y como comentaba, no me quiero meter mucho más en los detalles de la trama para que la puedan ver, me parece que es mucho mejor que El Club de la Medianoche, aunque de nuevo trata temas muy diferentes. Este es un poco más de terror, definitivamente tampoco yo lo llamaría como una serie tal cual de terror, pero sí tiene elementos mucho más oscuros y algunas escenas mucho más dramáticas, y yo también diría a lo mejor incluso violentas. Entonces, definitivamente, mucho más adulto, Misa a Medianoche. Hay algunas partes, a mí personalmente no me pareció, pero cuando lo vi con otras personas me comentaban hay unas partes lentas a la mitad justamente de la serie, no a todo mundo le gusta. A mí personalmente, de nuevo, los diálogos y lo que está sucediendo sí logró convencerme y cautivarme, pero entiendo que no a todo mundo. Entonces, de nuevo, aquí les dejo estas dos recomendaciones para el fin. Creo que ambas valen la pena, definitivamente, si solo van a haber una, yo me iría por Misa de Medianoche, me cuentan qué les parece, qué les parecen las actuaciones. En la parte de abajo también me dicen si vieron alguna y cuál les gustó más. Si ninguna les interesa, no les gusta el terror, quieren ver alguna otra cosa, en la parte de arriba también les dejo el listado de todas las recomendaciones que he hecho para el fin para revisarlas, tener algo que hacer este fin de semana y no tener que estudiar. con esto terminamos. Muchas gracias por ver este video y como siempre, ayúdenos a quemar el mundo, compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea Synapsy Store en synapsystore.com, donde ahora, además de encontrar los productos que ya conocían como nuestros libros originales, por ejemplo, farmagrafía del dolor y las presentaciones con las que hacemos los videos para el canal, también van a encontrar algunos servicios como consultoría para tesis, estadística, editorial y de algún otro tipo. Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales videos que ya conocen, nuestro libro de farmagrafía del dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar.